Mi novio atómico, una comedia romántica que se desarrolla en un futuro distópico, desmarcándose de las comedias románticas de los inicios de los 2000, siendo bien recibida por el público que supo digerir la trama de una gran manera. Calvin Weber es un científico paranoico. Una noche, su casa sufre un accidente y él piensa que la guerra ha llegado a él. Esto le lleva a refugiarse en su sótano antibombas, junto a su mujer y su pequeño hijo. Luego de este suceso, pasan 35 años, en donde la familia de Calvin no ha podido salir del refugio. Con la comida escaseando, Adam, el hijo de la familia, es enviado al exterior en busca de comida. El chico se expondrá a una nueva realidad en la misma, experimentará nuevas sensaciones y su vida se pondrá cuesta arriba por Eva, su interés romántico. Con un guión que proyecta un amor en un futuro distópico y el protagonista, que nunca ha tenido ninguna experiencia amorosa, da para una gran historia, gracias a la inexperiencia e inocencia de Adam, en el tema romántico y también por su ignorancia del futuro, ya que él está atrasado por 35 años. Con su contraparte de Eva, una mujer rebelde y experimentada, la misma que le ayudará a Adam a dar sus primeros pasos en el futuro. Esta poco a poco se empezará a encariñar con su nuevo amigo y se dará cuenta que él posee una gran inocencia y carisma. La historia tiene un gran ritmo, gracias a los contrastes de los protagonistas, dando así una muy buena comedia y el romance también sale a flote, siendo intermitente, pero justo para no caer en una cinta empalagosa y fofa. Las actuaciones brillaron en esta cinta, ya que el elenco fue conformado por estrellas de los 2000. Brendan Fraser y Alisa Silverton, que en esa época eran estrellas consolidadas de Hollywood, lograron darle el impulso necesario a la película. En los roles secundarios, Christopher Walken brilló en su papel cómico, con un montaje que cumple con su función de contar una historia de amor, sin saltos raros de cámara y sin sentirse pesada. La fotografía es muy genérica, pero se compensa con la dirección de arte que le da un toque futurista bien ganado, con una pizca de cyberpunk en una comedia romántica. Mi novio atómico con una idea fresca y una comedia consistente, la misma que logró tener la aceptación de la crítica, pero por otra parte en su estreno no logró atraer al público, dándole así una taquilla pobre, pero al pasar del tiempo la película logró ganar adeptos por su lanzamiento en DVD. Con el romance y la comedia perfectamente en equilibrio, mi novio atómico se volvió en una referente de estos géneros en los inicios de los 2000.